vicky ávila arremete contra santiago montenegro presidente de azofondos la directora de semana vicky ávila dirigió duras críticas al presidente azofondos santiago montenegro acusándonos de ser una vergüenza y actuar en detrimento de los colombianos para su propio beneficio y el de la entidad que preside el presidente azofondos santiago montenegro es una vergüenza sacrificaron a los colombianos por lucrarse afirmó dávila en sus redes sociales pusieron a todos los colombianos aponear por ella y luego los abandonaron por lucrarse sus bolsillos sólo les importaba eso vicky ávila trató de vergüenza que santiago montenegro dávila también hizo referencia a supuestos encuentros entre montenegro y el presidente de la cámara andrés callo que le ha sido acusado de corrupción señor montenegro cuéntenos a los colombianos de sus encuentros con el cuestionado presidente de la cámara andrés callo el mismo acusado por ormeo lópez de venderse al gobierno petro por mil millones de pesos en efectivo añadió dávila las acusaciones no terminaron a él dávila continuó criticando la actitud y las acciones de montenegro en relación con la reforma al sistema de pensiones respetamos la decisión que tomó la cámara dice santiago montenegro presidente azofondos que cinismo pues como no si este lobista fue artípice de la entrega del futuro de los colombianos a cambio de una comisión del 0,7 por ciento que ahora recibirán los fondos de pensiones privados sobre los activos bajo administración y que representa cerca de 2,8 billones de pesos al año adicionales para él la periodista pidió a los ciudadanos detenerse a considerar la magnitud de esa cifra y expresó su indignación por lo que considera una colaboración entre congresistas y empresarios para favorecer los objetivos del gobierno a expensas de los ciudadanos comunes congresistas vendidos y empresarios prevendarios ayudando al gobierno petro a cumplir su objetivo de apropiarse de más recursos todo a costa de los colombianos de a pie lo advertí finalmente dávila insistió en la necesidad de transparencia respecto a los supuestos encuentros entre montenegro y calle doctor montenegro cuéntenos cuántas veces se reunió con el cuestionado presidente en la cámara andrés calle lo llevó a cenar en restaurantes pinos en bogotá si ese mismo que es acusado por el medio lópez de haberse vendido al gobierno por mil millones de pesos hasta el momento santiago montenegro no ha respondido a las acusaciones de vicky ávila la controversia generada por estos comentarios subraya la creciente tensión en torno a la reforma del sistema de pensiones en colombia y a la percepción pública de corrupción y manejo indebido de los recursos mickey ávila cree que con la reforma pensional recién aprobada se le robará el ahorro a los colombianos